Hola, bienvenidos a la web de Solomoto, solomoto.es. En esta ocasión os presentamos la nueva Yamaha Midnight Star 950, la última creación de la firma de los tres diapasones en el segmento custom. Como podéis ver, está impulsada por un clásico motor en V, asociado a una caja de cambios de cinco velocidades y como más destacable podemos señalar la combinación de elementos custom con más modernos. En el caso del custom es la apariencia de cromados, sobra las palabras y detalles más modernos son las llantas de radios de aleación que le dan una impronta vanguardista y como dinamismo os podemos señalar que es una moto no destaca por su potencia, pero la verdad es que aprovecha muy bien los caballos que te da en bajos, es fácil, manejable, no molesta las vibraciones, pero le dan ese toquito que a todo usuario de motocustom le gusta. El motor es un bicilíndrico de nube de 950 centímetros cúbicos, asociado a una caja de cambios de cinco velocidades, no destaca por sus prestaciones en altas, pero en donde tiene que funcionar una moto custom, que es en bajo y en medios, la verdad es que va muy fino. En este caso apuesta por una correa como transmisión secundaria, fórmula que nos aporta una menor rumorosidad, mayor suavidad de funcionamiento, sin mantenimiento y una mayor longevidad. La XV950, como buena cruiser, opta en este caso por montar unas plataformas en lugar de los clásicos estilos. Estas son cuatro pinceladas de lo que nos aporta la nueva Yamaha XV950 Mi Night Star. Si quieres saber bastante más, no dejes de comprar el solo moto 1706. Ahí nos verás.